En la familia Spivet, todos somos peculiares a nuestra manera. ¡No! ¡Mis borbocas japonesas! ¡No! ¡Fuera! Mi padre tiene el alma y la mentalidad de un vaquero. Y mi madre se tiene por una gran naturalista. Cómo se enamoraron es un misterio. Son como el día y la noche. Yo, T.S., soy un niño prodigio de espíritu científico. Mañana me voy a Washington, D.C. El extraordinario viaje de T.S. Spivet. No sé lo que andas buscando, pero no cambies nunca.